La Iglesia Católica hizo un llamado a la población para tomar precauciones y evitar más afectaciones como las pasadas inundaciones, ello en virtud de la proximidad de la temporada de lluvias. En conferencia de prensa, Monseñor Carlos Garfías Merlos, arzobispo de Acapulco, manifestó que es necesaria la participación de la ciudadanía para evitar desastres. Dijo que es urgente la recuperación de Acapulco, pero lo es más, al manifestar que para que ésta pueda darse, es necesaria la colaboración de los pobladores y no solo esperanzarse de los gobiernos. Desde la Iglesia nosotros hemos estado procurando crear condiciones y favorecer en la medida de nuestras posibilidades la prevención, hemos estado tratando de organizar a la gente, hemos estado tratando de prevenir cualquier posibilidad de una nueva circunstancia imprevista, de un desastre, cómo estar organizados y cómo poder atender y cómo poder resolver las situaciones que puedan, pudieran suscitarse. El jerarca católico dijo que son los afectados los principales actores que deben realizar trabajo para recuperar lo perdido y generar condiciones para poder resolver la situación. Dijo que la ayuda de los gobiernos e instituciones es necesaria, pero insistió en que es más urgente tomar medidas preventivas que eviten mayores desastres. Tenemos que estar viendo. Sí, hay que seguir esperando que puedan darse realidad todos los proyectos y los planteamientos que se han hecho por parte de las autoridades, pero tenemos que estar ya previniendo y no estar esperando a que si reubican o no reubican. Yo creo que todos los que han sido afectados y que se saben en situación de riesgo, ellos mismos tienen que estar buscando cómo reubicarse y cómo reacer y apoyarse, pues ahora sí que en todos aquellos que podamos en su momento estarles buscando y procurando algún tipo de apoyo para para ir teniendo menos riesgo en cualquier situación de emergencia que pueda suscitarse.